Él ha dicho de mí, lógicamente, que me hace falta de ayuda psiquiátrica. La señora Gabriela Spanik me demandó por información de honor. El que ha dicho cosas feas de mí ha sido él, que me demuestre que no haya. Te dan cuenta ustedes que hay opción, no solamente en México, en todas partes. Luego de que Gaby Spanik perdió la demanda que hizo con Gustavo Adolfo Infante, la actriz intentó pagar la indemnización, en especie y no monetaria. Pero el periodista no lo aceptó. Yo como mujer y como madre sí me sentí muy triste. Pues por increíble que parezca, la actriz decidió ofrecer un automóvil de su propiedad de medio uso, ya que debe más de 193 mil pesos mexicanos al presentador luego del fallo de la juez. No ha sido fácil, ni para mi hijo, ni para mí. Fue en la emisión de este viernes en el programa de primera mano, donde Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que Gabriela Spanik había perdido nuevamente en la demanda que impuso en su contra. Somos seres humanos, que tenemos familia. Y ahora en la revisión del amparo que hizo para no tener que pagar la indemnización. Por ello, la sentencia es que deberá pagar ahora 193 mil 399 pesos a Gustavo Adolfo Infante. Sí, sí me sentí muy agobiada, muy mal. Pero no obstante, la actriz estuvo reconociendo que no podrá saldar su deuda, ya que no tiene los recursos para hacerlo y por eso pidió pagar de otra manera. El motivo por el que Gustavo Adolfo Infante decidió no aceptar este automóvil, que se conoció es un Chevrolet Astra 2006, es porque el precio del mercado de este es muy por debajo de la deuda que ella tiene con él. Además, él exige que el pago sea monetario, ya que quiere que sea traspasado directamente a una fundación que ayuda a los niños con enfermedades difíciles. Por otra parte, Infante también aprovechó la ocasión de irse en contra de Sergio Mayen, quien estuvo apoyando a Gaby Spanik en las últimas instancias con las que la actriz intentó ganar la deuda para no pagar la indemnización, pues expuso que el famoso integrante de Garibaldi también tiene un proceso legal en su contra y otro contra grupo imagen. Sin embargo, el comunicador también advirtió que él no se mantendrá de brazos cruzados. Y es que recordemos que Gaby Spanik en su momento estuvo comentando que Sergio Mayer la había ayudado en estos procesos e inclusive pagar los servicios de su defensor legal para una segunda demanda contra Gustavo Adolfo Infante, pues el también actor en repetidas ocasiones ha mencionado que está dispuesto a ayudar a todas las personas que quieran iniciar un proceso legal en contra del polémico periodista. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.